¡Hola a todos! Bienvenidos a Bastián Gachanet, tu canal Multifreaky. Bueno, seguimos la serie de los Legos de AliExpress, en este caso os traigo un pack de minifiguras de la saga Star Wars que yo sé que es mucho os gusta y tenía muchas ganas de traerla. En primer lugar vamos a empezar con el famoso Han Solo, que como vemos está muy bien caracterizado, tiene la ropa tal cual vemos en las películas. En este caso la figurita nos trae esta pistolita, que le queda muy bien al personaje, sobre todo porque siempre se acompaña de su fiel arma, y que es un punto extra que le queda genial a esta minifigura. Por la espalda no tenemos muchos detalles, la continuación de lo que es la chaqueta de Han Solo y pocos detalles más. Un detalle que está chulo en esta minifigura es que tiene doble cara, en el cual si quitamos el pelo, veamos la otra cara que tiene. En este caso tiene una cara como más seria, más triste, pero a mí me gusta más la que sale con la típica sonrisa de Harrison Ford. Con su pelo... Y aquí va a ir el primer Lego de este pack. Ahora, el turno del fiel compañero de Han Solo, y no es nada más y nada menos que Chewie o Chewbacca. En este caso es un Lego que me gusta mucho, sobre todo porque han caracterizado muy bien al personaje. Vemos que trae hasta las pombas que lleva en el cinturón. Y en este caso, lo que es la cabeza es una pieza completa, como veis, os la voy a enseñar aquí. Que lo que sería toda la cabeza es el pelaje del personaje. Y un extra que trae este personaje sería su famosa arma, que es como una especie de arco. Está muy bien, en este caso es un arma que supuestamente dispararía, pero yo supongo que al ser de peor calidad a la original, en este caso no dispara. Pero bueno, es un detalle que a mí no me importa, yo los quiero para exhibirlos en la vitrina. Y con el arma puesta, como veis, queda genial. Encontrado de ustedes, el maestro de Darth Vader, de Anakin Skywalker. En este caso tenemos a Obi-Wan en su etapa final, digamos, de la saga Star Wars, en el cual fue, como todos sabéis, interpretada por un actor diferente a la actual. Este es otro de los personajes que me encantan dentro del universo de Star Wars. Tengo muchísimas ganas de que saquen la serie del personaje. Y si nos fijamos en los detalles del Lego, está muy bien detallado lo que sería la vestimenta Jedi. Tiene la famosa espada azul de Obi-Wan. Y en este caso el personaje no tiene doble cara. Me imagino porque como acompaña con la capucha, han querido dejarle solo esa cara. Pero bueno, es un detalle que a mí no me importa, ya que la que tiene me gusta sobre todo cómo queda. Y yo creo que esta minifigura está muy bien conseguida. Ya por último, solo nos quedaría mirar la parte trasera, que como veis, tiene como el cinturón, como una especie de bolsita atada al cinturón, que es un detalle que se agradece, sobre todo porque esa parte no se ve realmente en el personaje. Por lo que otra minifigura que está chulísima, ¿cuál está siendo tu favorita hasta ahora? Recuerda suscribirte, sobre todo porque traeremos muchísimos vídeos más de este estilo, en el cual os trajeré Marvel, DC, cine, anime, de todos los videojuegos, por lo que no te pierdas ningún vídeo. Y ahora pasamos con el siguiente. Y le llegó el turno a Leia. En este caso vemos un Lego muy bien también, como todos los que os estoy enseñando hasta ahora. En este caso también se acompaña de una pistola tal como Han Solo. Vemos que las vestimentas, en este caso, realmente en el personaje en ese momento no eran con muchos detalles, pero por lo menos vemos que tiene el cinturón, la forma de la blusa que lleva Leia, y por la espalda exactamente igual. Incluso podéis ver que tiene como la forma de la capucha. Al igual que en Han Solo, este personaje también se le puede cambiar la cara. Como veis, tiene una cara que está como sonriente, feliz, y otra como cabreada, que habrá hecho Han Solo. Pero igual que en el personaje de Han Solo, prefiero colocarle la cara con la sonrisa de que da mejor a lo que sería un Lego, y la verdad es que muy contento por lo que vamos a pasar con el siguiente. Y le llegó el turno a mi personaje favorito de la saga Star Wars. En este caso vemos a Luke Skywalker. Hay varias versiones de personajes, pero yo elegí la del último episodio realmente porque es la que más me gusta, es la que Luke ya, por así decir, es un Jedi. Como veis, está muy bien detallada, para lo poco que tiene realmente esta vestimenta, pero tiene hasta el Bob Black que lleva Luke en las películas. Y otro detalle que me gusta mucho es la mano negra que tiene donde sujeta la espada. En este caso hace referencia a que Han lleva un guante, ya que en la película, si todos recordáis, pierde la mano. Por lo que es un detalle que me gusta mucho. Si analizamos lo que es la espada, es muy simple, pero ese toque verde transparente le sienta muy bien, ya que muchas veces las piezas estas de Lego, cuando son de imitación, suelen ser colores directamente sin transparencia y le quedan fatal. En este caso está muy bien conseguida y me gusta bastante. Y en este caso, al igual que en el resto de Legos que os enseñé al principio, también tiene doble cara. Ya con el pelo fuera, vemos que tiene lo que es la segunda cara, una cara un poco más seria, más de preocupación realmente, y la principal, que es más de que está todo bajo control. Por lo que en este caso le vamos a dejar esta cara, que es la que más me gusta. Y ahora pasaremos al siguiente, que ya estoy notando una perturbación en la fuerza, por lo que ya os imaginaréis quién toca. Exactamente, le toca el turno al malvado Darth Vader, que yo creo que es uno de los mejores villanos de la historia del cine. En este caso vemos un personaje en Lego muy bien caracterizado, sobre todo por las vestimentas, los botoncitos que lleva en lo que es, en el pecho, la forma del traje y la armadura de Darth Vader. Vemos que la acompaña con su típica espada roja, en este caso también es transparente, que le queda muy bien. Y lo que más me gusta de este personaje realmente es lo que es el acabado de la cara. Vemos que está muy bien lo que es caracterizado, como es el personaje realmente. Y en la parte de atrás tiene hasta como cicatrices, heridas de... Todos sabéis cómo acaba así el pobre de Anakin Skywalker. Por lo que este también dentro del pack es de mis favoritos, sobre todo en calidad de detalle. Y llegó el turno a un personaje de los más característicos de la saga Star Wars, y uno de los que más mala suerte tiene, por lo que os presento al caballero imperial de Lego. En este caso vemos un personaje que está chulísimo. En este caso tengo varios, unos 5 o 6, porque me gusta hacerles muchísimas fotos. Lo que sería en campo, situaciones divertidas con este tipo de soldados. Por lo que te dejaré por aquí arriba mi Instagram, por si quieres echarle un vistacillo, que yo lo recomiendo si os gusta el Lego. Y Star Wars yo creo que os gustará. En este caso, a diferencia de Chewbacca, vemos que tiene una pistola, y en este caso no tiene mucha fuerza, pero bueno, por lo menos dispara lo que sería la bolita roja. En cuanto a su armadura, está muy bien detallada, y en la parte de atrás exactamente igual, tenemos los detalles de lo que sería la armadura del soldado imperial. En el caso de la cara, ya que como va con el casco, no es una cara muy detallada, tenemos un tío aquí con cara de cabreado, y no me extraña, los pobres se llevan la peor parte. Y otro personaje más de Star Wars, en esta minifigura que yo creo que está bastante bien. Y como todos estáis viendo, le toca el turno al Mandalorian y a Baby Yoda o Grogu. He dejado este para el final, sobre todo porque trae muchas piezas, y digamos que es el más nuevo en la saga, por lo que los más veteranos primero. Si analizamos todo lo que trae esta figura, en primer lugar vemos que trae la típica arma que lleva el Mandalorian en la serie, que la verdad es que es enorme. El complemento estrella de esta minifigura, está claro que es Grogu o Baby Yoda. La verdad es que para los pequeñajos que hay esta minifigurita, está genial. No tiene lo que es articulaciones, pero encaja perfectamente en la mano de Mandalorian. Además que está súper chulo, vemos que trae su capita, este complemento está genial. Y ya si seguimos con Mandalorian, vemos que trae lo que es todos los detalles de la armadura, el casco, detrás tiene lo que es el propulsor, que te queda chulísimo a lo que es el complemento del Lego. Por lo que en cuanto a detalle y piezas extras, yo creo que este se lleva el premio. Si le quitamos el casco, vemos que tiene una cara muy normal. La verdad es que no se han complicado mucho, pero bueno, si habéis visto la serie, sabréis que la cara del personaje no es lo más importante. Así que mejor le dejamos su casco y con su Grogu al fiel compañero y que sigan con su aventura. Bueno, ¿qué? ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? Si tienes alguna duda, seguramente quedarán resueltas tras las secuencias que te voy a mostrar ahora, por lo que no te las pierdas. ¿Saliste de dudas? Deja en los comentarios cuál es tu favorito, si te ha gustado el vídeo, un buen like, suscríbete para más contenido multifriki, ya sabes, siempre que no esté prohibido por una abeja reina, en cuyo caso, ¡Gloria a la abeja reina!